Muy buenas señores, señoras. En este video voy a hablarles de Nair Galarza, la joven argentina de 19 años, condenada a cadena perpetua en Argentina. Bien, vamos a los hechos. Vamos a hacer un breve resumen para los que no están al tanto, para los que no conocen esta historia, para los que no conocen el caso. Si eres de Argentina posiblemente ya lo conoces, pero si no, voy a hacerte un breve resumen para que sepas qué pasó con esta chica de 19 años, que fue condenada a cadena perpetua. El primer acto ocurre aquí. Nair Galarza sale con su novio en una motocicleta por la calle. Sale a una fiesta, la típica fiesta que van ahí de novios, a dar una vuelta en la moto. El joven de Nair tenía una moto, el novio de Nair Galarza tenía una moto. Y sale en una noche de fiesta. La pasan bien, se toman un par de copas, todo bien aquí. Y hasta el momento en que ya son las 5 de la mañana, Nair se sube a la motocicleta de su novio y van de vuelta a casa. En este momento, a las 5 de la mañana, Nair Galarza le pide a su novio que se detenga en medio de la calle. Su novio, un poco asustado, un poco sorprendido, le pregunta ¿para qué quieres que me detenga? Y en este instante, Nair, con un arma de 19 milímetros de su padre, la que le sacó a su padre, le pegó un tiro en la espalda a su novio y otro en el pecho, causándole la muerte. Este es el primer acto. Nair Galarza asesina a su novio en la calle de dos tiros. Posteriormente, Nair se va a su casa, camina 20 cuadras, porque su casa estaba cerca de ahí, camina 20 cuadras y llega a su casa. Pasa la noche como si nada hubiera pasado y al día siguiente postea esto en Facebook, en Instagram, perdón. Subo una foto de su novio y pone esto. 5 años juntos, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. Este post de Nair Galarza fue clave en la investigación de la policía para determinar que ella había sido la que lo había asesinado. No sé si esta chica se enferma, pero hay que ser un imbécil o estúpida en este caso, para matar a alguien y después al otro día ponerlo en Facebook o en Instagram. Pero ella lo hizo. Acto número 2. La condena. Y aquí es donde muchos medios abrieron la polémica. Muchos medios en el mundo empezaron a hablar de si estaba bien o estaba mal esto. La condena. Por este acto, por asesinar a su novio, a Sanger Fría, Nair Galarza, fue condenada a cadena perpetua. Esta joven de 19 años, y 23 días por ahí, algo así, fue condenada a cadena perpetua. Aquí como les decía, muchos medios debatían si estaba bien o estaba mal que Nair fuera condenada a cadena perpetua, teniendo tan solo 19 años, y no teniendo un historial de delincuencia, delictivo, atrás. Aquí yo voy a darles mi opinión. ¿Cuál es mi conclusión de este caso? Primero que nada, para mí, la sentencia es exagerada. Porque sí, si tú te pones a investigar, hay personas, aquí en Chile por lo menos, si tú matas a alguien, te dan 5 años de cárcel. Si tú lo matas y le roban las cosas, 5 años de cárcel. Ahora se enfoca en España, un caso también muy polémico, de un hombre que ya había matado antes y estaba libre, lo soltaron, digo, mató a alguien, lo dejaron libre, y mató a una chica, a una profesora. Si ustedes, yo creo que todos conocemos la historia de Pablo Escobar, y conocen también al sicario, a Popeyes, Popeyes, John Jairo Velázquez, Popeyes. Este hombre mató a más de 200 personas, está libre. Yo no lo juro, a Popeyes, porque él se arrepintió, se rehabilitó, y ahora es una persona que está restablecida a la comunidad. Si Popeyes, que mató a 200 personas, que estuvo involucrado en miles de muertes, fue el sicario de Pablo Escobar, uno de los capos más temidos de toda la historia, pudo restablecerse, arrepentirse, y sanarse de esa enfermedad que tenía, ¿por qué Nair, que tiene 19 años, que solo mató a una persona, no va a poder hacerlo? Este es mi conclusión número dos. Yo creo que Nair tiene que responder ante la justicia, pero creo que fue exagerada la sentencia que le dieron. Ella tiene 19 años. Pueden condenarla, darle 7 años, 6 años de prisión, después soltarla o mandarla a un centro de rehabilitación, porque claramente está enferma. Claramente ella tiene problemas, no sé si mentales, pero es un psicópata, una psicópata. Así que ella no necesita que la tiren a un calabozo, y la dejen ahí de por vida. Rodeada de asesinas, violadoras, y toda la escoria de la humanidad. Ella necesita que la juzguen por lo que hizo, que paguen ante la justicia por lo que hizo, pero ella puede rehabilitarse, puede sanarse, puede ser un aporte, ¿por qué no?, para la sociedad. Tiene 19 años. Así que nada, esa era mi opinión acerca de este caso. Sé que muchos de ustedes no lo conocían, algunos sí, pero yo quería darles mi opinión acerca de esto, del caso. Así que nada, comparte, da me gusta, y adiós. Gracias. 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 Gracias.